La sierra de marquetería manual, pues todos la conocéis, ya nada falta que dé muchas explicaciones. Es una sierra de pelo, que se suele llamar, muy fina, y que bueno pues, que hay que tener cierta habilidad para trabajar con ella. Simplemente hay que llevarla siempre recta, o sea, cuando hagamos los cortes, no llevarla muy inclinada, llevarla siempre perpendicular. Y no llevarla tampoco inclinada así, porque los cortes indudablemente no saldrán mal. O sea, hay que llevarla de arriba a abajo, perpendicular, y a la vez sin inclinar. Luego, cuando veáis como se hace alguna cosa, lo veréis. Esta es otra herramienta muy práctica y única para hacer los cortes a mano.